Deporte local, regional, con una vasta actividad como estamos acostumbrados en estos últimos tiempos. Para este viernes por la noche, despedida de algunos grandes jugadores de este alma fuerte que hizo historia en básquetbol. El Elenco Tricolor jugará la U17 primeramente, luego esta primera división en el último partido para varios de los que se le vence el contrato luego de escribir la historia en la tercera categoría del básquetbol profesional del país. Con estas imágenes simplemente referenciales de festejos, será un festejo también para aplaudir y despedir al Elenco Tricolor ante el Ceibo, pero por la Asociación San Francisco. Estará jugando también este domingo y lunes, cuadrangular, 16 avos de final, una de las zonas, la U15 en la Liga Provincial de Alma Fuerte, cancha de instituto, este domingo ante Bolívar, lunes ante instituto y ante universitario de Córdoba Capital. En materia de Padel, lo más importante, el inicio anoche jueves de este certamen regional Interclubes, categorías pares en la vecina localidad de Pozo del Molle, más allá de que estas imágenes sean referenciales del torneo anterior del CIP en el Parque Álvarez Luque. Del básquetbol y del pádel a las bochas, pero a un torneo muy especial para este día sábado mixto, damas y caballeros, en un compendio del deporte blanco muy interesante que tendrá lugar en el ACO y en el hípico y deportivo varillense, obviamente, en sus canchas bochófilas. El voleibol, voleibol femenino para este día lunes, hora 17, tercera fecha de primera división, Copa de la Liga Provincial, recibe a tiro federal de morteros, alma fuerte en el politricolor. Y del voleibol a el fútbol infanto juvenil para un sábado y lunes realmente de definiciones de la apertura de la zona sur en el Parque Álvarez Luque, allí con esta imagen referencial de la cancha de Huracán. El globo recibiendo desde la hora 12 en promocionales cinco categorías, una de las semifinales a Granadero de las Varas, la otra semifinal para el otro club varillense, alma fuerte, será en Carrilobo ante la Alianza Local. En dos choques de cinco categorías realmente duros para el globo, para los tricolores. El lunes la definición para saber quién será el campeón de la apertura de la zona sur 20-24. Otro después, muchísima otra actividad, viaja la gente del ajedrez de la Escuela Municipal a El Senma este sábado a la ciudad de Villamaría. Hay trote en Pilar con los drivers de la ciudad en el hipódromo de Pilar el próximo día lunes. Vamos a estar teniendo también Cacín en La Plata con el circuito argentino, la posibilidad de algunos casinistas de la ciudad, de Club Huracán allí en la capital de la provincia de Buenos Aires. El Deporte Motor, categorías agrupadas en San Jorge, el Capicor en Río Cuarto. Vamos a tener también Golf desde este viernes hasta el próximo día lunes y el Provincial de Patín para las patinadoras de toda la región. Obviamente la Escuela Municipal comenzó ayer jueves, termina el próximo miércoles. Esto es categorías B y C en las Serranías Cordobesas en Río Ceballos. Excelente fin de semana para todos. Feliz Día del Padre. ¡Gracias!